Hey, Contraloría Dice, muchas veces nos quejamos que por esto o por aquello Que el salón se está cayendo y el almuerzo sabe feo Pero bueno, es momento de tomar acción El cambio está en tus manos, tú puedes ser Contralor Es fácil, desarrolla un plan de trabajo Convence a tus parceros de que voten por ti, claro Valoremos lo nuestro, más cultura de cuidado Si estás en Drone 6, esto puede ser seleccionado Innovación, más pasión, participación Trabajo en equipo pa' encontrar la solución Cuidar el medio ambiente es la mejor opción ¿Qué estás esperando? Futuro contra Lora Hey, menos bla y más acción Porque cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos Contraloría de Bogotá